A raíz de un caso positivo de COVID-19 en una institución educativa, la Administración Municipal elevó la solicitud al departamento para suspender temporalmente el modelo de alternancia en Sonson. Según la Secretaría de Salud, ya se ha establecido un cerco epidemiológico en la institución educativa. Efectivamente, el día martes se presentó un caso positivo en un docente de la institución educativa ITAS. De inmediato se activaron las alarmas y se activó el equipo de respuesta inmediato, donde tuvimos una reunión con las directivas del colegio. Se toma entonces la determinación y de acuerdo a los protocolos que se deben de seguir según el Instituto Nacional y el Ministerio de Salud, se toma la decisión de levantar el cerco institucional. Lo que hicimos el día martes fue definir esos contactos estrechos institucionales por parte de la persona que salió positiva. Se aisló el grupo de niños de la persona, del docente. Además, se aislaron también o se recomendó el aislamiento individual a algunos de los compañeros que también son docentes de la persona que salió positiva. Por ahora, desde los entes municipales se envió la solicitud de suspender la alternancia. El cierre temporal o parcial de las instituciones hasta tanto baja el pico de pandemia, que de hecho eso es lo que se está considerando. No depende del municipio, no depende de la Secretaría de Educación, tampoco depende del señor alcalde, depende de la Secretaría Departamental de Antioquia. La Secretaría de Educación Departamental se ha hecho la solicitud frente a que si tenemos un incremento de casos institucionales, poder realizar el cierre temporal o parcial de las instituciones. Pero con ese cierre parcial, si se llegara a dar, queremos también pedirle a la comunidad, pedirle a los padres de familia, que si los muchachos, los niños están en la casa, no están estudiando, pues que estén en la casa, que se estén cuidando, porque los niños en la calle van a tener aún mayor riesgo de contagio que en una misma institución. Se espera que en el transcurso de la semana la Secretaría de Educación Departamental confirme si se suspende el modelo de alternancia en las instituciones educativas de Sonzón.